¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Están listos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Listo! ¿Verdad? ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Ok, Carlita! Me alegra mucho, me alegra mucho verlos a todos. Pues al nombre de Englés Corporativo les quiero dar la más cordial bienvenida. Mira, estamos a la mitad del curso. ¿Qué tal es? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¿Tenemos algún ejercicio que quieren que vayamos? Yo sé que sí. Ahí estaba leyendo. ¡Todos! ¡Carlita! ¡Ay, estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡No! ¡No está mal! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Tiene los números de los ejercicios? Ahorita lo busco, permítanme. Ok. ¿Estamos en cuál sección? En las cuatro creo que estoy yo, pero espéreme, no me carga. Ok. Ok. Sección cuatro. Ah. No, en la sección uno del ejercicio cuatro. Ok. Ok. Yo bien feliz. Ok. Y yo bien admirado. Perdón, perdón, perdón. Está bien, Carlita. Está bien, Carlita. Vamos a ver. Uno punto cuatro. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Es que no sé. Quizás yo me he metido en otra cosa. Yo quiso estar andando mal. No, no, no. Ya vamos a ver. Está cargando. Acá está. Muy bien. Ay, mire, pero ya lo habíamos hecho. Así es que lo siento mucho que ya están las respuestas ahí. Vamos a ver. Use the possessives. My, your, his, or her. To complete the plan. Ahora, ¿se acuerdan que cuando vimos este tema, nosotros vimos todos los positivos? No solamente vimos estos cuatro. ¿Verdad? Entonces, aquí estamos usándolos todos. Todos están como opción. Vamos a ver. Hello, what's your name? Hi, my name is Antonio. No, yo estoy mal. ¿Por qué? Yo estaba haciendo otra cosa que no tenía que hacer. Perdón. No, no, está bien. Pero sí ya, ya tiene claro entonces cuál es el punto. Sí. Sí, ya sé cuál es. Ok. Me disculpa. No, no, no. No, no se disculpen. Si para eso estamos acá. A ver, ¿tiene algún otro que quiera que hagamos? Que lo revisemos juntos. No, porque como yo estaba en, de verdad que sí, estaba en el cuatro, en el capítulo cuatro. Ok, en la sección cuatro. ¿Y qué pasó? ¿Quieres que vayamos a la cuatro? Lo que pasa es que, ¿cómo se llama? No he hecho las primeras. Porque yo me equivoqué. No lo entiendo. La sección uno ya la terminó. No, no las he terminado. O sea, que no sé cómo es que me salte a la cuatro. Entiendo, entiendo. Pero igual, de igual manera la tiene que hacer. Entonces, digamos que ya avanzó ahí, pero tenemos que ponernos al día con las anteriores, ¿verdad? Sí, 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 hoy la voy a trabajar en la noche. Ok, muy bien. Entonces, ¿no hay algún otro ejercicio por el momento al que quiera que vayamos? No, no, no. Ok, muy bien. Si recuerda alguno, díganos, Carlita, sin ninguna pena. ¿Ok? Sí, le agradezco mucho. Con mucho gusto. Para los demás participantes, ¿tenemos algún ejercicio que quieran que vayamos y verifiquemos juntos? El examen es al final, pero aparte del examen, ¿tenemos algún otro ejercicio? ¿No? Ah, yo sé por qué. Yo sé, porque quiere que empecemos con las conversaciones que dejamos ayer, ¿verdad? Ok, muy bien. Empecemos entonces. ¿Quién es? ¿Do I have a volunteer? ¿Tengo algún voluntario para que empecemos? ¿Las conversaciones que quedaron pendientes anoche? A ver, solo uno. A ver, ¿quiénes son los que no han pasado todavía? Levante la mano. Ahí. Pónganme ahí, manita levantada. Ay, señor. No, 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 no. O sea, no sé, ayer en la clase, perdón, no pude entrar porque tenía problemas con el internet. Ok, muy bien. Pero, ¿sí sabe de qué conversación estamos hablando? No. Ok, el día de ayer estábamos practicando porque ya con todo lo que hemos practicado del verbo tu vida podemos hacer una conversación, ¿verdad? Como para conocer a alguien. Entonces, usted ya puede preguntar what's your name, what's your last name, what's your nationality, ¿verdad? Teníamos también what's your favorite color, what's your occupation, y ahí hemos estado practicando con esto. Vamos a ver Nelson y Francisco. Ellos le van a dar el ejemplo ahora. Vamos a ver. One, two, three, go. Ok, empecemos. Hola, hola, ¿cómo estás? Es mi ángel. Francisco, estoy bien, gracias, ¿y tú? Gracias, ¿y tú, Nelson? Estoy bien. ¿Qué es tu nombre? Muy bien. Mi nombre es Francisco. ¿Qué es tu nombre, Francisco? Porque es la primera vez que platicas. ¿Qué es tu nombre, Nelson? No, 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 no. Ok, ¿qué es tu nombre? Muy bien, muy bien. ¿Qué es tu último nombre? Ok. Mi último nombre es Perla. ¿Dónde están? Soy de San Salvador. ¿Y tú? Soy de Santa Tecla. Soy de Santa Tecla. Soy de Santa Tecla. ¿Qué es ocupación? ¿Qué es su ocupación? Muy bien. Mi ocupación es en Accounting. Muy bien. Nelson, ¿cuál es tu comida favorita? Chicken. Ok. ¿Y tú? Pizza. Ok, mi favorita comida es pizza. Mi favorita comida es pizza. Ok. ¿Qué es mi favorita? Mi favorita color es... Mi favorita color es... Mi favorita color es... Mi favorita color es... Ok. Ok, ¡see you later! bye bye Nelson what's your favorite sport sport what's your favorite sport my favorite sport my favorite sport is football okay soccer okay bye 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 yeah very good very good yeah okay Carlita López necesito un voluntario para Carlita a ver quién me va a ayudar un voluntario nadie quiere conmigo tenemos miedo escénico todos no me dolió eso probemos thank you thank you okay vamos hello nice to meet you hello nice to meet you too what is your name my name is perdón my name is is Carla López okay and you I am Wilson López oh my name is Wilson López nice to meet you Nelson nice to meet you too what is your favorite color my favorite color is purple purple how do you spell purple and you I am blue no 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 my my favorite color is blue okay um how do you spell purple good um perdón how do you spell purple como se letrea ay no es P U U U A R R R no me acuerdo how do you spell blue how do you spell blue how do you spell blue Carlita how do you spell blue B me matan B L L U O U U U U U U E E okay what is your favorite um sport what is your favorite um sport um my favorite sport favorite favorite my favorite sport is football okay soccer and you um I love the football oh yeah um what are where where you uh se me fue la palabra hey eh where 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 is you from where are you from okay I I I from okay um and you where you from um I from Apopa I am from Apopa I am from Apopa okay thank you okay bye 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 okay see you tomorrow ay no 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 todavía no okay Julio muy bien you a ver la conversación con quien la va a hacer Julio eh quien quien quiere ahí a ver mis niños quien me ayuda aquí un voluntario corra yo corra yo thank you gilberto gilberto ramos nos escucha no nos escucha mire sandy okay okay sandrita será que la hacemos si muchas gracias julio y sandra muy bien okay julio y sandra okay inicio begin hello my name is julio what's your name hi my name is sandra what's your last name where what's your last name my last name is miranda miranda okay where are you from i am from i'm from is i am from i am from i i am from i am from i am from ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Sí. Mi color favorito es verde y rojo. Mi color favorito es verde. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es rojo. ¿Y tú? Mi color favorito es pizza y pupusa. ¡Qué rico! ¿Cuál es tu ocupación? Julio. Mi ocupación es ingeniero. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el soccer. ¿Y tú? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu número de teléfono? Julio. ¿Dónde estás, Julio? Yo vivo en Santa Tecla. Ah, ok. ¿Cuál es tu número de teléfono, Sandra? ¿Mi nombre? ¿Excuse me? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Vamos a continuar entonces. Teníamos ayer, ayer estábamos haciendo esta práctica, ¿verdad? Estábamos concluyendo con esta práctica que acabamos de finalizar. Vamos entonces, pasamos a los números. Tenemos en la plataforma, no tenemos tantos números. Nos vamos a concentrar en los primeros, pero es importante siempre acá. Vamos a ver. Let's repeat, please. One. 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 Two. Two. Three. 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 Four. 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 Five. Five. Six. 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 Seven. 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 Eight. 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 Nine. Nine. Ten. Ten. A ver, el nueve es nine. Termina con el nine. 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 Y luego ten. 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 Muy bien. Ten. Ahora, del once al veinte, vamos a hacer, van a cambiar, ¿verdad? Eleven. Eleven. Twelve. 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 Thirteen. Thirteen. Fourteen. Fourteen. Fifteen. Fifteen. Sixteen. Sixteen. Seventeen. 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 Eighteen. 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 Nineteen. 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 Twenty. Twenty. Acá podemos nosotros tener twenty o tenemos twenty. Cualquiera de los dos, ¿verdad? Twenty. 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 Estamos acá de diez en diez, que lo que va a suceder acá. Mucho olvido se escucha ver. Sí, eso estamos acá. Ok. Vamos a ver. Tenemos entonces de diez en diez y lo que vamos a hacer es que vamos a ir combinando. Twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five y así sucesivamente hasta llegar al siguiente. Ahora, necesito que noten acá el estrés, la mayor fuerza de voz. Si tenemos trece, vamos con thirteen. Pero si tenemos treinta, vamos con treri. La mayor fuerza de voz acá está al inicio. La mayor fuerza de voz está al inicio. Muy bien. Vamos a hacer la diferencia. Thirteen. 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 Fourteen. Fourteen. Forty. Forty. Fifteen. 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 Sixteen. 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 Seventeen. 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 Eighteen. 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 Nineteen. 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 Si notan la diferencia, ¿verdad? Sí. En la entonación, en la fuerza de voz. Nineteen. Muy bien. Así es. Y luego, estos de acá, los vamos combinando de diez. Es decir, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, y así sucesivamente. Digamos, twenty-nine, y luego pasamos a thirty. Thirty. ¿Estamos bien hasta el momento? Ok. Muy bien. Tenemos ya la imagen como para tener un guía. ¿Todavía no? Ok. ¿Me avisa? Sí. Hola. ¿Hello? Yes. ¿Estamos listos? Yes. Ok. Muy bien. Vamos a ver entonces. Continuamos. Mire, el siguiente punto es la pregunta. Thank you, Julio. Thank you. Es la pregunta. Acá estamos. How old are you? How old are you? Ok. Puede sonar parecido a how are you, pero es diferente. How are you? How old are you? Thank you. How old are you? Estamos pregunto la edad. How old are you? Let's repeat. How old are you? How old are you? How old are you? Ok. Muy bien. How old are you? Muy bien. Y acá está, mire, en un contexto de conversación. Tenemos, how old are you? Y mire otra vez el verbo to be. I am ten years old. And you? I am ten years old. I am eight years old. Years old. Aquí. A diferencia del español, que nosotros decimos que tenemos tantos años, en inglés, I am. I am. No lo traduce. No diga I have. Es I am ten years old. I am fifteen years old. ¿Verdad? Estamos bien. Eight years old. ¿Verdad, en el anterior? Mi, Helena, una consulta. Siempre finalizamos con years old. Ahorita, justamente, ahorita vamos a ese punto. Ah, ok. Ok. Bueno, ¿estamos bien hasta el momento? Yes. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Entonces, vemos acá. Miren. Aquí vamos a contestar un poquito la pregunta que acaban de hacer. La pregunta es, how old are you? Y tenemos entonces el verbo to be. Ahí está una cosa. Luego tenemos el número, es decir, la cantidad de años. Y luego tenemos la expresión years old. Ahora, I am twenty-three years old. You are sixteen years old. Is thirty-two years old. Mary is forty-five years old. Ahora, respondiendo la pregunta. Years old is optional. Es opcional. Usted puede usarlo o puede no usarlo. Usted puede decir, I am eighteen years old. O puede decir, I am eighteen. Nada más. Ok. Cualquiera de las cosas. Pero, pero, importante. O lo usa o no lo usa. Pero no lo parta por mitad. Usted no puede decir, I am eighteen years. O dice years old o no lo dice. Ok. Ok. Acá está, mire. I am twenty-one. Pero no dice, I am twenty-one years. Dice, I am twenty-one years old. Years old. Ok. ¿Estamos bien al momento? Yes. Ok. Muy bien. Ahora, dependiendo de quién estamos hablando, así es la conjugación del verbo to be. Eso ustedes ya lo saben desde el principio. Si usted habla de él, he is ten years old. Si habla de ella, she is ten years old. Muy bien. Ok. Si habla de I, I am ten years old. ¿Verdad? Vamos entonces. Seguimos. Miren. Tenemos acá. You can write the age as numbers or as words. Cuando usted escribe la edad, puede usar números o puede usar letras. No hay problema acá. Muy bien. Siempre y cuando lo escribamos correctamente, ¿verdad? Ok. Como debe escribirse. Y vamos a ver. Con bebés no usamos años. Usamos meses. En vez de años. Entonces, tenemos, mire. The baby is four months old. She is nine months old. ¿Estamos bien? Yes. Ok. Vemos aquí algunos ejemplos. Mire. The grandfather is 71 years old. Tenemos aquí otra forma. He is 40 years old. Ok. She is 36. 36. Ok. The boy is 12. ¿Nada más? The boy is 12. Ok. Vamos a ver acá. The dog is three years old. Muy bien. Y acá estamos con, the baby is five months old. Is five months old. Ok. ¿Estamos bien al momento? Yes. Yes. Y aquí lo que decíamos, ¿verdad? Be careful. In English, we use the verb to be. And not another verb. No es correcto decir I have 18. Ni I have 18 years. Ni I have 18 years old. Lo correcto es I am 18 years old. Or I am 18. ¿Estamos bien al momento? Yes. Yes. Muy bien. ¿Podemos, por favor, tomar captura de pantalla? Así estamos. ¿Les queda a ustedes la imagen? Ok. Yes. Ready? Yes. Ready. Ok. Vamos, entonces. Siguiente punto. Mire, siguiente punto. Hoy no los estoy mandando mucho para que ya no se debemos llegar al examen, ¿verdad? Muchas gracias, Julio, que siempre nos apoya con las fotos. Ok. W-H questions with B. Seguimos trabajando con el verbo to be. Ahora, así como decíamos el otro día, podemos tener yes, no questions y podemos tener W-H questions, ¿verdad? Yes, no questions, las respuestas son sí o no. ¿Verdad? ¿Estás salvadorian? Yes, I am. Yes. Ok. Muy bien. Esa es una yes, no questions, porque la respuesta es sí o no. Pero acá tenemos W-H questions cuando pedimos una información específica. Y aquí está, mire. Cuando nosotros iniciamos con who, estamos preguntando acerca de alguna persona. Who is that boy? Ah, it's my brother Tom. ¿Verdad? Miren, la respuesta no es yes. La respuesta es my brother Tom. Cuando preguntamos when, estamos preguntando de alguna fecha o de alguna hora. When is the party? On Friday at two o'clock. Cuando usamos what, es una información en general. What is on the table? What is on the table? There is a pencil. Cuando preguntamos why, estamos preguntando por qué. Una razón. Why are you late? Because I missed the pass. Porque me dejó el bu. ¿Verdad? Entonces, estamos acá. Miren, vamos a ver. Cuando tenemos where al inicio, estamos preguntando acerca de algún, muy bien, lugar. ¿Dónde? Where is your book? It is in the bag. Muy bien. Ahora, cuando preguntamos which, es ya una opción que tenemos. Por ejemplo, es cual. Muy bien. Aquí tenemos dos opciones. Where are you late? Tenemos dos opciones. Vamos a ver. Las opciones son estas dos, ¿verdad? Which is your apple? Y entonces ya la respuesta vamos con the green one. Green one. ¿Verdad? Entre estas dos opciones. Ok. ¿Estamos bien al momento? Where is your book? Ok. Yes. Ok. Muy bien. Seguimos entonces. Aquí tenemos otros ejemplos del mismo tema. What's your name? What's your name? Usted no responde, yes. Usted dice, my name is Ben. Ok. Usted dice, where is your friend? He's in class. ¿Verdad? Compañero. Compañero. Ahora, llegamos a esta pregunta, mire, que esta es bien importante. What are your class? Cuando tenemos la combinación de what más el verbo to be y luego al final tenemos like, lo que nos están pidiendo es que describamos. Entonces, what are your classmates like? ¿Cómo son tus compañeros? What are your classmates like? Oh, they are very nice. They're very nice. Aquí está en plural. Si nos regresamos acá, lo vamos a encontrar en, mire, en singular. What's he like? No estamos preguntando qué le gusta a él. Estamos preguntando cómo es él. What's he like? He's very nice. ¿Estamos bien? What's real like? Oh, it's very beautiful. Ok. What's un solután like? Oh, it's really hot. But it's beautiful. ¿Sí? Estamos pidiendo la descripción. Y cómo, perdón. Sí. Dígame eso. ¿Cómo podré, cómo vamos a diferenciar, por ejemplo, el like de gustar y el like de... Muy bien. El like de gustar de una preferencia, usted lo usa como, como, no es el verbo to be. Usted dice, do you like sola? O usted dice, what do you like? What do you like? ¿Y ve la diferencia? Sí, sí. Ok, acá estamos con what, verbo to be, lo que le están pidiendo que describa y like al final. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver. Tenemos aquí un ejercicio y vamos a ver, vamos a seleccionar cuál de estas vamos. Vamos a hacer solo unas tres porque necesitamos avanzar. Vamos a ver. Vamos a ver la respuesta. It is a pencil. It is a pencil. La pregunta sería, what is that? What is that? ¿Cómo no? What is that? Okay, what is that? It is a pencil, ¿verdad? It is a pencil. Muy bien. Vamos. ¿Me ayudan todos, por favor? They are my granddaughters. Granddaughters son nietas. They are my granddaughters. Entonces, ¿cómo sería acá? Who are those girls? Very good. Who are those girls? Very good. ¿Quiénes son esas niñas? Ellas son esas niñas. Vamos a ver. Número tres. It is on March 15. When is your birthday? Muy bien. When is your birthday? When is your birthday? Very good. When is your birthday? Vamos a ver. Because I want to see you. Porque quiero verte. Entonces, why are you here? Why are you here? Very good. Vamos a ver la número cinco. You are in Montreal. Where am I? Where am I? Muy bien. Where am I? Very good. Okay. Número seis. My bag. My bag. When? When? No. When is on the table? No. When? When is your birthday? Where is your birthday? No. No. A ver. ¿Dónde? Where? A ver. ¿Dónde? ¿Dónde? Where? Usted pregunta una fecha o una hora. Usted dice where, usted pregunta un lugar. Aquí usted está dando, ¿qué es lo que está ahí? My bag. What? My bag. What is on the table? What is on the table? My bag. Very good. Vamos a ver aquí. Mr. Andrew. What? 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 No. No, porque estamos hablando de una persona. Who? Who? Who is your English teacher? Who is your English teacher? Who? Who? Vamos a ver la número 8. It's 0222. What is your telephone number? Very good. What is your telephone number? Muy bien. Número 9. Because he works very hard. Because it's... Why is your father sick? Why is your father sick? Because he works very hard. Y la última. He is my brother. Who? Who is... Who is that term? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Vamos avanzando entonces. Tenemos acá. Llegamos al último punto. Adjectives. ¿Qué son adjectives? Son palabritas. Son una característica, ¿verdad? De un objeto. An adjective describes an object. Puede ser un sabor, sweet. Puede ser un color, orange. Puede ser un aroma, yummy. Puede ser una apariencia, o ¿cómo se ve? Pretty. Escribe taste. Puede ser un... Sweet, color, smell, looks. Muy bien. Puede ser la textura o una sensación, ¿verdad? Soft. Suave. Puede ser un sonido, quiet. Quiet. Puede ser una cantidad, too. O puede ser una conducta, funny. Funny. Muy bien. Muy bien. Entonces estamos acá con los adjetivos. Y vemos entonces la posición de los adjetivos. ¿Verdad? Tenemos acá, miren. Vamos a ver. Si yo digo, beautiful house, yo estoy hablando de la casa. Entonces yo ubico el adjetivo adelante del nombre al que estoy modificando. That is a beautiful house. Vamos a ver. Si yo hablo de que los vestidos son muy coloridos, entonces yo digo, those are colorful dresses. El adjetivo va antes del nombre. Nombre. ¿Verdad? Ese es como, estamos acá. Ben is an adorable baby. Adorable baby. Muy bien. Ahora, si usted se fija, esta estructura que estamos usando, la usamos cuando el verbo es el verbo to be. Aquí está el verbo to be. Is. Aquí está are. Aquí está is. Muy bien. Aquí está is de nuevo. Miren. Entonces, tenemos, acá le hemos cambiado el orden. The white melon is sweet. Lo hemos separado y hemos puesto el adjetivo al final. Entonces tenemos estas dos. Formas de usar el adjetivo. En este orden. ¿Estamos bien al momento? Yes. Repitamos para que nos vayamos familiarizando. That is a beautiful house. That is a beautiful house. Those are colorful dresses. Those are colorful dresses. Ok. Ben is an adorable baby. Ben is an adorable baby. The water melon is sweet. The water melon is sweet. Ok. This ball is round. This ball is round. Muy bien. These pens are red. These pens are red. That elephant is big. That elephant is big. That elephant is enormous. That elephant is enormous. That elephant is huge. That elephant is huge. Inmenso. Más que enorme. Inmenso. I am happy. I am happy. I am happy. Ok. Those flowers are purple. Those flowers are purple. Pupusas are delicious. Pupusas are delicious. Yes. Right? Ok. Very good. Muy bien. Entonces, si vemos aquí la posición. Dígame. No. Ok. Estamos bien. Muy bien. Vamos a ver entonces. Nos movemos acá. Y llegamos. Veníamos acá. Muy bien. Estamos ya en el examen del medio curso. ¿Qué pasó aquí? Ya hicimos la sección 1, la sección 2 y acá están ya los ejercicios de la sección 3. Ya están. Entonces, podemos pasar al examen del medio curso y vamos a encontrar estas ocho secciones. ¿Verdad? Que son con las que vamos a trabajar. Y vamos a irlas desarrollando en orden. Veamos entonces. Listening va primero. Acá estamos. Vamos entonces. Listening. Ahora bien. Instrucciones. Listen to the conversation and select the correct answer. Usted puede darle acá para reproducir el audio. Pero si no se lo reconoce, ya usted sabe que se viene a esta ventanita. Usted le da un link. Para que lo abra. En la siguiente pestaña, ¿verdad? Sí. El audio se abre en la siguiente pestaña y usted regresa a la página para responder. Muy bien. Ahora, número uno. Y usted va a seleccionar cuál respuesta de acuerdo a lo que usted escuchó en el audio. Entonces, importante acá. Usted tiene que estar seguro que la opción que usted selecciona es en este cuadrito que está al inicio. Acá está. En este cuadrito tiene que cambiar a un color gris para que usted sepa que la plataforma sí le ha reconocido la selección que usted tuvo, ¿verdad? Ahora, después de que usted selecciona, baja a la siguiente pregunta, ¿verdad? Y cuando llega hasta el final, usted le da clic a enviar, ¿verdad? Ahora, tiene que darle clic a enviar para que la plataforma registre su calificación. Ahí terminamos ya la primera sección, ¿verdad? Estamos bien. Ahora, usted ya no va a regresar hasta ahí arriba y va a volver al inicio y todo. Acá mismo, mire, usted le da clic a siguiente y la plataforma lo lleva a la siguiente sección del examen y estamos acá. Complete the conversation, part B. Estamos en un contexto de conversación. Entonces, instrucciones. Complete la conversación con los posesivos, ¿verdad? Ya los vimos. My, your, his, her. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que estuvimos practicando con las pertenencias de Jennifer, de Juan? Estuvimos practicando igual. Entonces, dice Mac. Tony, this is my friend. ¿De quién estamos hablando aquí? De Tony. Aquí usted tiene que... Ok, aquí usted tiene que... Ajá, aquí usted tiene que seleccionar de quién habla y ahí usted pone my, your, his. Importante, aquí usted va a digitar. Aquí usted va a digitar. De manera que tiene que tener cuidado que la primera letra tiene que ir en mayúscula. La primera letra únicamente. Tiene que tener cuidado que usted no deja un espacio acá, ¿verdad? A la hora de digitar. Y no le pone punto porque es continuación de lo que ya tiene usted acá. Muy bien. Lo mismo hace con el número dos, con el número tres. Y usted le da enviar. ¿Estamos bien al momento? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. No, eso no se lo puedo dar. Ok. Vamos a ver. Sección C. Complete the conversation. Vamos a ver. Parte uno. Rellene los espacios en blanco con la forma correcta del verbo to be. Entonces, vamos acá. Miren. Fíjese bien. Aquí usted va a completar la oración. Quiere decir que usted no va a iniciar con mayúscula. Usted va a iniciar con minúscula porque es continuación de esta oración que tiene acá. Ah, entonces, excuse me y ya usted le pone. Y aquí ya le están diciendo el verbo to be. ¿Cuál es la conjugación posible? Are, is, am. Solo esas tres funciones tienen. ¿Cuándo usamos am? ¿Cuándo el sujeto es? Are. ¿Cuándo usamos is? ¿Cuándo el sujeto es? Is. 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 Muy bien. ¿Cuándo usamos are? ¿Cuándo el sujeto es? You. 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 Ya dijo que van al 100%. Me alegra tanto. Muy bien. Ustedes terminan acá y le dan enviar. Esto es muy importante. No se les olvide, ¿ok? Seguimos. Sección D. Check the correct response. Aquí tenemos, miren, seleccione la respuesta correcta. Aquí usted no va a digitar. Aquí usted ya tiene las tres opciones. Si usted va a seleccionar cuál de estas tres le da sentido a esta conversación, ¿verdad? Entonces, goodbye, have a nice day. Si usted cree que la respuesta es, I'm just fine, thank you, usted marca acá. Si usted cree que es, it's nice to meet you, marca acá. Si usted cree que es, thanks to you, marca acá. Ahí usted decide cuál de las tres. Pero la que marque tiene que, acá, cambiar el cuadrito a un colorcito gris más oscuro, ¿verdad? Y usted baja, sigue seleccionando, llega al final y le da send, enviar, ¿verdad? Ok. Ok, avanzamos. Sección E. Mire bien. Complete the questions and answer correctly. Muy bien. Complete las preguntas y las respuestas correctamente. Y acá tenemos lo mismo. Tiene tres opciones. What are, y usted dice it. What are this? Or what are these? Ya vimos cuándo se usa cada uno. Usted selecciona la que usted considere correcta y usted se debe fijar que esto cambie de color. Y usted avanza y al final usted le da enviar. Aquí no digita, únicamente selecciona. ¿Estamos bien al momento? Yes. Ok. Muy bien. Llegamos a la sección F. Vamos entonces. Complete the conversation. Use the correct preposition. Preposiciones. Estuvimos practicando con ellas, ¿verdad? Vamos a ver. Mire la imagen y complete la conversación. Vamos a seleccionar. Aquí lo que usted va a hacer es darle un clic a este simbolito de acá para que se le desplieguen todas las opciones. Ahora, dentro de las opciones que usted tiene ahí, usted va a seleccionar una. Y la que usted seleccione tiene que quedar en un color diferente, ¿verdad? Una franja de un color diferente para que usted sepa que ya la seleccionó. Y luego baja y al final igual usted le da enviar. Estamos bien, ¿verdad? Hasta el momento. Yes. Yes. Ok. Muy bien. Sección G, que es ya la penúltima sección. Vamos a ver. Complete la conversación. Complete las conversaciones. Fíjese bien. Y escriba la respuesta correcta. Vamos a ver. Conversación número uno. Dice Hiroshi, es el nombre, ¿verdad? Are you in Maiko from Japan? Yes, we are. Esta lo hicimos junto, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Esta lo hicimos. Ya tienen más o menos una idea de cómo vamos a ir. Teniendo el cuidado de iniciar con minúscula, no ponemos el punto porque ya está acá, no dejamos un espacio acá, ¿verdad? Y de esa manera vamos a ir con ese cuidado. ¿Estamos bien al momento? Ok. Ok. Muy bien. Vamos entonces. Complete the conversation. Esta es la última parte. Instrucciones. Complete las conversaciones con las WH questions, que son las que hemos estado practicando, las que hemos estado viendo hace un momento. Entonces, vamos entonces. Vamos acá. Tenemos igual, selección múltiple acá. Usted le da clic acá. Y luego usted selecciona. La opción que usted seleccione tiene que cambiar de color. Luego avanza a la siguiente, a la siguiente. Y le da enviar. Para que usted reciba su retroalimentación en el momento. Y usted decide si lo vuelve a hacer. O si lo deja tal cual, ¿verdad? Llegó al 100, ya lo deja así. Bueno, ¿estamos bien hasta este momento? Yes. Yes, bye. Cuando usted termina esta parte, quiere decir que ya terminó su examen. ¿Qué es lo que va a hacer en este momento? Usted, estamos aquí en curso. Usted entra aquí a progreso, ¿verdad? Curso, section, meter. Y usted entra, ¿se acuerda que les enseñé que en las pestañitas de arriba tenemos progreso? Fíjese bien. Así tenía que aparecerles el progreso solamente al haber terminado la sección 1. Tenemos acá, mire, el 100% de la sección 1. Y lo que va alimentando el promedio de todas las secciones. Y lo que va alimentando al promedio final. Eso es únicamente con sección 1. En secciones 1 y 2 tenemos sección 1, sección 2. Y tenemos lo que va alimentando el promedio de secciones, más lo que va alimentando el promedio final. Luego, vamos avanzando. Y aquí ya tenemos secciones 1, 2, 3. Y el midterm test. Aquí falta la barra. Pero aquí tienen que estar las tres barritas. Vamos con el promedio de las tres secciones. Y aquí está, con otro color, solamente el examen. Eso es solo el examen. Y al final usted va a poder ver lo que ha alimentado con las secciones y lo que ha alimentado con el examen. Aquí solamente queda pendiente sección 4, sección 5 y el examen final para que esta barra llegue hasta arriba. Una vez esta barra pase del 80%, esta de acá, ya a usted le va a aparecer una notificación de que usted puede descargar su diploma de que ha concluido satisfactoriamente el módulo. Entonces, hasta este punto así deberíamos de ir. ¿Estamos claros al momento? ¿Estamos bien? Yes. ¿Yes? Yes. Muy bien. Entonces, quiero que me cuenten el día lunes cómo estamos ya con esas barritas hasta arriba, ¿verdad? Cómo llevamos esos porcentajes. Y pues saben ustedes que la plataforma es 24-7. Al final de esta semana, sección 1, sección 2, sección 3 y el examen de medio curso. El lunes estamos iniciando sección 4. Quiere decir que ustedes ya van a haber cubierto para el lunes el primer contenido al menos de la sección 4. O sea que tenemos hasta el domingo para poder completar el examen. Exactamente, Carmen, así es. Wilson, ¿te va a decir algo? ¿No? No, no, no. Ok, muy bien. Entonces, Nelson Osvaldo. Nelson, coméntenos. Una pregunta. En el examen, ¿tenemos la oportunidad de repetirlo? Sí, igual que los ejercicios. Sí, igual que los otros. Porque, por ejemplo, había uno en que yo no pasaba porque tenía que ponerlo de forma contractada. Ok. Pero no indicaba que tenía que ponerlo así, ¿verdad? Entonces, si no nos da oportunidad de arreglarlo. Y si se quiere de eso, ¿verdad? Usted lo puede hacer las veces que usted desee. Y le voy a explicar por qué. Porque aquí la intención es el aprendizaje, ¿verdad? Al final. Correcto. Las calificaciones, los ejercicios son importantes como una medida. Pero al final es el aprendizaje. Y, pues, mientras usted más practica, mejor tiene la adquisición del idioma, ¿verdad? Esa es la idea al final. Entonces, sí puede hacerlo. Solo tenga el cuidado de darle enviar. Porque si usted no le da enviar, no le registra el último cambio. Ok. Ok. O sea que todavía tenemos la oportunidad de hacer lo que no hemos logrado hacer. Sí, claro que sí. Claro que sí, Francisco. Sí, correcto. Claro que sí. Ahora, les recomiendo que no lo dejemos para último momento. No, claro que sí. Y hay que ir avanzando. Muy bien. Muy bien, señores. Nos quedan dos semanas de este módulo. La semana que viene estamos cubriendo sección 4. Y la última semana estamos cubriendo sección 5. Y exploramos juntos el examen final. ¿Verdad? Así es que, así es la, la, les comento cómo vamos con el avance mínimo que esperamos de ustedes. Si usted avanza y el lunes me dice, ya terminé hasta las 5. ¡Wow! ¡Fabuloso! Muy bien. Muy bien. ¿Verdad? No hay ningún problema. Ok. ¿Estamos bien al momento? ¿Sí? Sí. Me alegra mucho. Vamos a hacer una pausa en este momento. Les recuerdo que es muy importante que avancemos en la plataforma. Y les recuerdo que el lunes estaré acá esperándolos para que sigamos practicando. Aclaramos dudas. Si tienen algún ejercicio, anote el número. Y el lunes nos vamos, ¿verdad? Juntos a desarrollar. ¿Ok? Ok. A nombre de Inglés Corporativo, les doy las gracias por su participación activa y pues los espero el día lunes. Thank you very much. Bye, bye. Thank you. Have a good night. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.